Viene por la pelota Brasil, Fred con el balón de cara allí al arco pero lejos del área mayor Huelca el juego sobre el sector izquierdo para que venga por la pelota Reinald Lodi Lodi que gana metros y confianza para arriba, deja para Fred Fred rápidamente de primera para Casemiro, Casemiro para Paquita Está Paquita, enganche, viene y viene para el primero Brasil, ahí está ¡Gol! Gol de Brasil, el recién ingresado Paquita se presenta con gol Se presenta con emoción y con alegría a baile de samba tuya mía Un rebote y Paquita pone el primer gol de la noche, pone en ventaja Brasil ¡Brasil! ¡Uno! ¡Chile cero! ¡Golazo! De Cololó Qué buena jugada, ¿no? Con Fred Casemiro, Casemiro hace un toque, parece displicente con el empeine derecho El pase para Paquita, la primera que toca Paquita se la da Neymar con el taco Neymar de taco se la devuelve, se enreda un poquito la jugada Porque aparece Gary Medel, pero después otra vez Paquita con su pierna derecha La segunda pelota que tocó, la primera el pase con Neymar La pared y la que toca por segunda vez la manda adentro No llevamos ni un minuto, ¿eh? Y Brasil ahora gana 1 a 0 Fútbol por Carve